Bueno, hoy con muchísimo gusto por Jesús Marín comenzamos los deportes con el béisbol profesional venezolano porque los Leones del Caracas sumaron su segundo triunfo en los últimos dos encuentros significativos al vencer a las Águilas del Zulia seis carreras por una en un duelo que usted pudo disfrutar por aquí por Benevisión. Por su parte los navegantes del Magallanes retomaron el primer lugar de la tabla en una jornada en la que también ganaron caribes y tiburones. El asunto está peleado. Vamos a las imágenes en el estadio Luis Aparicio el Grande de Maracaibo. Segundo in-in, un out, bases llenas y este es Corey Wimberley conectando sencillo entre primera y segunda para impulsar a Khaled Jingle desde tercera con la primera carrera de los Leones. Acto seguido Douglas Landaeta traía hasta el plato la segunda con este elevado de sacrificio de Marwin González. En el cuarto Wimberley anotaba la cuarta producto de Wild Pitch. En el quinto Corey Jingle ligaba doblete a lo profundo del jardín derecho para remolcar la cuarta de los Leones en los pies de Carlos Rivero. En esta misma entrada Juan Carlos Torres impulsaba a Jingle con sencillo entre primera y segunda. En esta misma entrada los felinos fabricarían una más fly de sacrificio de Corey Wimberley y anotaba a Torres. Las águilas descontaron en el sexto con extrabase de José Pirela por toda la raya de primera que traía hasta el plato a Ender Inciarte. Al final los Leones derrotaron a las águilas 6 por 1. Corey Wimberley destacó al irse de 4-2 con dos carreras impulsadas, una anotada y una base robada. La victoria fue para Michael Fierce quien se despidió del equipo al igual que Khaled Jingle, Argenis Díaz sufrió la derrota. En el estadio La Ceiba de San Félix los navegantes del Magallanes retomaron el primer lugar al derrotar a Bravos de Margarita 3 por 1. Jesús Flores destacó por los caraboveños al irse de 3-1 con cuadrangular y dos empujadas. En Maracay Caribe de Anzuategui se impuso a los Tigres de Aragua 6 carreras por 4. El abridor de la tribu Reniel Pinto obtuvo su quinto triunfo de la Zafra y es el líder de este renglón. Con elevado de sacrificio de Óscar Salazar en la parte baja del noveno inning, los Tiburones de la Guaira dejaron en el terreno a Cardenales de Lara al vencer los 5 por 4 en un juego que se llevó a cabo en el Estadio Universitario de Caracas. Y cuando el calendario de la presente temporada llega a su primera mitad, vale la pena revisar cómo marcha la tabla de posiciones. Los navegantes del Magallanes son líderes con 20 victorias y 13 derrotas. A medio juego le siguen los Tigres de Aragua con récord de 19 y 13. Caribe es tercero con 18 triunfos y 14 reveses. Los Tiburones son quinto con 19 y 15. Le continúan las Águilas con 16 victorias y la misma cantidad de derrotas. Los tres, no me gusta decir últimos puestos, quienes van allí en la escolta son los Leones del Caracas, Cardenales y Bravos. Hasta aquí los deportes. Fue un placer.